hola gente bienvenida a fonograma este es el segundo programa de este nuevo concepto que estoy armando espero que lo disfruten habíamos hablado en el programa anterior de los primeros cuatro discos que ya para este momento la banda ya estaba posicionada como la banda más grande del momento en esa época a nivel ventas a nivel llenar estadios así que ahora empieza una etapa que para muchos y es natural también es de declive de declive porque por comparación digamos porque en realidad cada disco de zeppelin es una obra maestra pero obviamente que no todos los discos pueden estar a la altura de sus mejores laburos así que bueno vamos a arrancar con houses of the holy es el quinto disco de led zeppelin que salió en el año 1973 es uno de los mejores discos de zeppelin a mi parecer y al parecer de muchos la etapa es preciosa mismo para muchos rankings considerado una de las mejores tapas de la de álbumes de rock la diseño la misma el mismo colectivo de diseñadores gráficos que ya habíamos hablado hipnosis que fue la que hizo dark side of the moon la que hizo también el primer disco de la etapa del primer disco de zeppelin que se inspira en un libro de arthur clark que se llama childhood end que tiene que ver con una invasión extraterrestre pero una invasión pacífica extraterrestre en la tierra que tiene que ver no leí el libro pero por lo que leía tiene que ver con dos niños que terminan teniendo como poderes bastante místicos un niño y una niña entonces la etapa consiste básicamente en unos hermanos unos nenes rubios desnudos que están como subiendo una colina medio empedrada y por dentro hay como una especie de persona que está ofreciendo un niño sacrificio algo parecido tiene como un aire como por un lado bucólico y medio oscuro pero bueno es relativo a quien lo mire es una etapa un disco conceptual muy interesante y es el primer disco de zeppelin que tiene un nombre por lo menos literal literario no escrito porque los demás tenían número y el anterior de zeppelin 4 que nosotros le decimos 4 pero en realidad no tiene nombre en esa época había había muchas bandas grosas pero las dos bandas que disputaban el podio de banda number one digamos eran los rolling stones y el zeppelin en ese momento de las bandas activas digamos no entonces estaban palo a palo y como que acá en este disco yo creo que zeppelin es bueno yo creo no pasó esto que se relajó un poco de esa competición que igual entre ellos se llevaban bien entre los rolling y de zeppelin pero había como una especie de competición innata y entonces acá yo creo que se relajan empiezan a hacer música a jugar a experimentar hay mucha presencia de john paul jones que recordemos que john paul jones además de ser el bajista es un gran productor ahora vamos a revisar el chat también dejen en los comentarios en el chat todo lo que quieran que hable o comentarios sobre el disco son bienvenidos bueno tiene un aire de renovación también es una etapa que está bastante fresco ya la voz de robert plant empieza a mermar en realidad empieza a mermar los discos anteriores pero ya de a poquito se empieza a ver el cansancio también de la voz y de las giras excesivas que manejaba la banda también se graba y se compone después de un viaje a la india de page y plant y si bien no tienen temas que tienen que tengan que directamente con lo oriental si la apertura mental se ve reflejada también en el arte bueno los temas se arranca con de son remain the same que es también la que le da el título a una posterior película que filman no me acuerdo si este año el que sigue que es una película muy conocida sobre todo en esa época que es un peliculón después sigue the rain song un tema muy amado por sus fans es un tema exquisito es una balada y surge del desafío de george harrison o por lo menos de la crítica que un día le dice a john bonham que led zeppelin no podía componer baladas algo así le dice entonces Jimmy Page se lo tomó muy personal y compone rain song john boy jones toca el melotron y el piano en este tema y tiene una idea something de los beatles que justamente está compuesta por son harrison así que bueno es una balada sensible hermosa un clásico bueno over the hills and far away que es el tema que le sigue también un tema folky después de crunch básicamente una zapada media funky acá aparece por primera vez la influencia a mi parecer funky de led zeppelin en otros discos no parecía tanto pero este es uno de los primeros temas que empiezan a fanquear y plant empieza a imitar un poco la voz de james brown y está un poquito inspirado en un temito de james brown también bueno dancing day que está inspirado en una melodía que escuchó page en la india jame maker que es un tema de reggae también que yo recuerde es el primer reggae que hace la banda por lo menos que publica la banda y es un juego de palabras jame maker algo así se pronuncia en inglés suena muy parecido a la palabra jameica entonces de ahí por eso el chiste y además quiere decir la obligaste o lo obligaste entonces es un juego de palabras vienen un chiste medio machista que decían que algo así como que le dice si mi esposa se fue de vacaciones y le dicen jameica y dice no se fue por su propia cuenta digamos es como un juego así es medio entendible para el español pero bueno viene de ese chiste y después si viene mi tema favorito el disco que es no quarter que hoy que es un tema como que tiene una vibra como oscureli como bastante así misteriosa hay toda una búsqueda principalmente de john paul jones con los teclados y tiene que ver con un mal viaje con las drogas y usa un flanger bueno es un temazo que es el que vamos a escuchar ahora y después termina con the ocean y es un tema más de hard rock ya terminan con un temazo de hard rock así que vamos a poner un tema de este disco así escuchamos un poquito vamos con no quarter así que disfruten acabo de pasar no quarter de houses of the holy temazo que tiene que ver también con una temática media vikinga habla me parece medio del frío de toro no me acuerdo bueno acá almendra que si es como su lugar aprovecha el calorcito humano y siempre se posiciona bueno seguimos con physical graffiti ah cierto tengo algunas consultas en el chat recién doguito preguntaba si pin floy llegó a competir con zeppelin sí obvio no sé si ellos como banda en particular como integrantes pero obviamente eran las de las bandas más pesadas de su época pesadas en el sentido de popularidad y importancia al principio la competencia directa de zeppelin era de hu sobre todo en gran bretaña después quizás nosotros no sé si tenemos tanta influencia de jug o la tenemos como tanta importancia lo que jugaba en esa liga pero una época que aparentemente sí y después la competencia fue directamente con rolling stones sobre todo por quien se llevaba más gente a los recitales quien vendía más discos y bueno y con parple obviamente y parple lo que pasa que parple para mí si bien es una banda que ya estaba delante antes de que led zeppelin el sonido parple así como más de hard rock viene a la par y hasta un poquito después de led zeppelin yo creo de ese sonido ya más power que conocemos y es más sé que tenía pica Ian Gillian con Robert Plant porque Robert Plant decía que Ian Gillian lo copiaba por lo menos ese estilo de cantar así como finito y posiblemente de inspiración hubo de ambas partes yo creo porque era algo muy novedoso la manera de cantar de ellos no era algo tradicional yo creo que ellos dos fueron como de los primeros realmente que por lo menos masculinos que empezaron a cantar de esa manera acá seguimos con physical graffiti que es el primer disco y el primer disco doble de la banda o el único yo no me acuerdo pasa un tiempo después de houses of the holly hasta el momento el mayor tiempo que había pasado en que no sacaban un disco que era casi dos años y sale este discaso que es doble y está compuesto principalmente por ocho temas que habían compuesto más o menos en el año 74 porque este disco sale en el 75 como que el núcleo central eran esos ocho temas compuestos y lo que les pasaba es que estos ocho temas superaban la duración de un LP tradicional digamos no entonces tenían dos opciones o recortar pedazos de estos temas que era un material que para ellos era exquisito o hacerlo doble al agregar un disco más entonces decían hacerlo doble pero no es que componen nuevos temas usan temas que no hay temas y grabaciones que habían quedado afuera de los hijos anteriores entonces para mucha gente hay muchos temas de relleno y puede ser que hay muchos temas de relleno es un disco que tiene temas legendarios e infaltables de la banda el primer disco es el discaso que tiene los temas más conocidos pero el segundo disco también tiene temasos no tan buenos como los primeros bueno la portada es muy original acá volvemos con la originalidad de Zeppelin también en las portadas como verán es un edificio neoyorquino que lo diseña a Peter Corriston a la portada y lo interesante que tiene es que es movible digamos uno saca acá y acá están los dos discos está todo calado y acá están los nombres y acá están los dos discos que también tienen fotitos de diferentes personajes populares por lo menos para esa época está el papa vigente de esa época aparece Peter Grant integrantes la banda y algunos personajes más interesantes un astronauta entonces es muy interesante bueno y el edificio es un edificio típicamente neoyorquino tanto adelante como atrás y bueno la verdad que está muy bueno el concepto si uno pone el tiquito así acá aparecen las fotitos de los personajes en las ventanas bueno física graffiti y es un disco por momentos muy crudo eso está buenísimo para los que les gusta la etapa más crudivegana de zeppelin mezcla folk funk hard rock rock progresivo acá está mi tema favorito de la banda que es cashmere un clásico de la banda que está inspirado con melodías marroquíes orientales bueno es muy raro el tema la verdad que es exquisito y bueno cashmere es épico mismo ahora un ratito lo ponemos no sé si cashmere otro tema un poquito menos cliché pero bueno después bueno la voz de plant gradualmente cada vez está mermando más por un tema físico que ya empieza a perder la voz porque la uso de manera excesiva en los primeros de los primeros años y es el séptimo álbum más vendido del rock de la década del 70 vendió 15 millones de copias así que a otra cosa que me olvide decir qué en el año 74 este disco sale en el 75 pero en el 74 termina el contrato de led zeppelin con atlantic record y estamos hablando de una banda que es una máquina de vender discos para este momento entonces es dios para las discográficas entonces ellos deciden a nueva su propia discográfica que se llama swan song que quiere decir el canto del cine que cuentan las leyendas antiguas que cuando un cine muere hace un último canto y ese canto es el más hermoso de todos es como una especie de sonido sonoridad hermosa entonces el page decidió ponerle ese nombre a la discográfica esta discográfica por ejemplo bad company la banda de paul roger cantante de free company él esa banda estuvo bajo este sello fue muy interesante en esa época bueno entonces este es el primer disco que sacan con esta discográfica que en realidad terminan haciendo un contrato con atlantic terminando haciendo atlantic termina siendo un rock el swan song una subsidiaria atlantic como que pero bueno temas técnicos así que bueno hablar un poquito los temas bueno arranca con un tema que se llama custar pay basado en varios temas fotóricos yanquis es como un rejunte de influencias históricas de temas históricos antiguos es blues rock puro y nunca lo tocaron en vivo después sigue de robert que es un tema descartado de led zeppelin 3 originalmente un tema acústico y termina siendo un tema más eléctrico en este disco sigue con in my time of dying que es un tema también es una canción folclórica que es anónima en realidad pero la primera grabación conocida la de blind willie johnson un bluesero de la década del 20 y la versión previa zeppelin más conocida es la que hace bob dylan en su primer disco es hermosa hoy la escuché me encantó es un delta blues precioso así que recomiendo la versión de dylan después houses of the holy que es un tema que se llama como el disco anterior justamente porque iba a ser un disco un tema del disco anterior y quedó descartado porque se parecía bastante otro tema del disco entonces acá está ni se tocó está tal cual como está grabado antes y le puso acá en este disco después y con trample underfoot es un tema funky tiene parte de la letra de rollo johnson de un tema de rollo johnson es bien sexual hay una frase que dice llenarte el tanque de nafta entre otras frases por el estilo y después john paul johnson toca el teclado inspirado en de steve wonder tiene como un estilo bien percusivo del teclado bueno sigue cashmere que hablábamos recién que es uno de los temas más épicos después el tema in the light que es un tema de john paul johnson tiene mucha influencia india pero no usa instrumentos indios usa un teclado que john paul johnson hace sonar como con escalas indias digamos no con una nota pedal bueno el sigue el tema broncher or que da el nombre de la de la casita donde se retiran para grabar let's apple in 3 bueno esa casita en gales entonces también es un tema descartado el cp en interés que vuelve acá es un tema acústico instrumental muy lindo da un baile de seaside que es un tema del cp en 3 descartado ten years gone que es un temazo night flight bueno hay muchos temas también un poquito más de relleno que no que no tuvieron tanta trascendencia de wanton son que es un envase a varias zapadas buggy wits 2 que también sale de una zapada con aian stewart que era pianista de los rolling stones que también es un tema descartado led zeppelin 4 black country woman también que es un tema descartado de houses of the holly el que es un estilo a mí me hace acordar a mí a ya quite y seca game termina el disco con un tema bien hard rock pero bueno es un disco uno de los mejores discos para mucha gente de zeppelin para otros no es cierto que tiene temas de relleno pero la verdad que tiene temas que son de esos hijos que tienen par de temas que realmente salva al disco entero si bien es un discaso pero ya por tener cashmere es uno de mis chicos favoritos así así que bueno vamos a poner el temita ojo cashmere vamos por el portal medio disfruten preguntaba lo grito si hice una mención sobre el doble sg no justamente está bueno en realidad la doble sg la usaba en vivo jimmy page y la usaba bueno en la época lo usó bastante en el año 74 75 pero la usaba para tocar este 8 heaven porque en realidad el tema tiene una parte de guitarra acústica de 6 cuerdas y después de una de 12 cuerdas entonces él resolvía con la viola de doble mango tocar las dos partes con esa viola pero eso lo usaba para el vivo para grabar que yo sepa no lo uso y para los que no saben cuál es una sg ahora les muestro tengo una por acá acá por ejemplo tengo dos gibson sg una con micrófonos p90 otra con handbackers y bueno lo que hacía page a usar una con doble mango es una imagen típica y épica así que bueno y después preguntaba janucho cuál es el mejor guitarrista de la historia para mí mira es muy completamente subjetivo y si vamos a hablar del rock simi hendrix es el mejor guitarrista de la historia del rock para mí sin lugar a dudas es como los beatles es como esas bandas indiscutibles pero si me preguntás cuál es mi favorito berr jansch que es el ídolo de jimmy page que es un guitarrista de folk acústico que ya he hablado en el programa anterior voy a hacer un programa sobre él y sobre la música de esa época y después hablando de eso una vez le preguntaron a jimmy hendrix jimmy que se siente ser mejor guitarrista del mundo y él contesta no sé preguntarle a rory gallagher o sea que ese es otro de mis guitarristas favoritos rory gallagher para quien no lo conoce lo recomiendo seguimos con los discos de zeppelin hace un rato sonaba cashmere vamos con el disco que sigue que es presence este disco este es un disco re interesante yo creo que acá vuelven un poquito bueno para empezar vamos a comentar un poquito el contexto que está viviendo la banda porque eso es lo que lleva a la grabación de este disco road plant tuvo un accidente muy grave el año anterior a la grabación de este disco que estaba en un auto con su familia con su mujer manejando y en las islas en grecia y bueno chocan y la mujer casi se muere con una fractura de cráneo entonces y él se rompe el tobillo entonces quedan sillas de ruedas por seis meses road plant además de que está la banda en general estaba pasando por un momento complicado porque en inglaterra sale una ley con unos impuestos muy altos para los artistas muy altos hay historias de artistas muy importantes que han llegado a perder el 95 por ciento de sus ganancias por el tipo de política que había en inglaterra de justo en ese año o en esos años entonces que hace led zeppelin empieza a moverse por todo por países cercanos digamos de eeuu o países gales o o colonias británicas que donde no regía eso por un tema viste a nivel de impuestos digamos algo parecido a lo que pasa con los youtubers o pasó con algunos youtubers que se fueron a vivir andorra por los impuestos porque le sacan el 50 por ciento de las ganancias bueno cosas así entonces esto limita mucho y encima con el tema del accidente los tienen que atender a eeuu o sea no pueden atenderse en inglaterra porque si no iban a pagar una cantidad de guita entonces empieza a complicarse la banda está cansada desgastada planta accidentado entonces este disco nace un poco desde ese despelote acá la tapa la diseña la misma el mismo colectivo de diseñadores que hablamos siempre gimnosis que es la misma que hizo dac sabio remun entre otros la misma que hizo el primer disco la misma que hizo el disco houses of the holy en la etapa hay una familia mirando una especie de obelisco negro que es como una obra conceptual que representa a la banda este obelisco representa la presencia de la banda justamente por eso el disco se llama presence porque la banda quiere transmitir como que la banda es tan poderosa que no necesita ni estar que ya con el objeto transmite esa presencia y ese poderío que manejaba la banda en esa época si abrimos el el álbum vemos fotos random digamos con el con este obelisco interactuando en diferentes situaciones no sé acá hay como un pediatra con un bebé y el obelisco dos personas jugando al golf bueno es bastante bizarro y eso yo creo que era lo que buscaban fue nominada grammy a mejor tapa el año siguiente a mejor álbum a nivel estético y bueno esto es un disco crudo maja rock es un disco que también imagínate que robé plant entre que estaba perdiendo su voz físicamente y lograba sentado en una silla de ruedas y en condiciones de mierda y es una época que también yo pues son medio que ya se quería de la banda ya no se sentía tan sentía que ya se estaban repitiendo bueno hay un contexto compliquete entonces bueno y además esto afecta mucho a road plant a nivel espiritual empieza a sentirse como que tiene que bajar un cambio como como que siente que es un castigo como desde arriba lo que le pasó entonces medio que empieza a cambiar su estilo de vida arranca con un tema potentísimo uno de los mejores a mi parecer de led zeppelin que es aquí les las de las tan que es un juego de palabras porque quiere decir el la última patada de aquí les digamos porque un juego por el tema del talón de aquiles y lo que le estaba pasando lo de plan entonces viene por ahí es el mejor tema del disco sin lugar a dudas lo graban en 15 días en realidad en 18 días y es loco no como una de las bandas más importante del planeta tiene que grabar en condiciones de mierda de nuevo porque le dan sólo 15 días porque el estudio es lo tenían que usar los running stones para grabar el disco otro disco entonces en sólo en 15 días con un plan accidentado como john paul jones medio ausente medio que se pone se lo pone al hombro jimmy page y le da un poco más de importancia a john bonham para tapar un poco las falencias y las faltantes de los demás no entonces hay una mayor presencia sonora de john bonham en estos temas por eso es un tema un disco más crudo que también va a servir de inspiración para bandas de un poquito más heavy es como iron maiden que vendrían como que sirvió de inspiración este disco el tema dura 10 minutos page en dos días lo mezcla al disco y sólo un día entero lo usó sólo para grabar para mezclar bien este tema o sea que este es el tema más después se siga un tema fácil la y bueno no me voy a explayar demasiado en este disco porque la verdad que no es de los más interesantes de zeppelin aún así es un discaso y podría ser el mejor disco de cualquier otra banda pero bueno es zeppelin estamos en una liga que que se esperan cosas muy altas no entonces pero es un disco muy interesante a mí me gusta mucho el tema bueno nobody falls but mine que es un temazo de blind willy johnson pero ellos lo hacen como siempre a su estilo ese yo creo que es el tema más famoso del disco y vamos a poner a ver qué temita ponemos conocen un poquito bueno vamos con el primero no creo que lo ponga todo porque es muy largo o no vamos a ver qué vamos a hacer vamos a poner el primer tema del lado 2 que es no body falls but mine así que disfruten eso fue presencia el discos presencia de led zeppelin no lo voy a volver a repetir porque mi inglés es malísimo así que prefiero guardarme bueno seguimos con la línea de tiempo acá para siguen las tragedias se muere el hijo de robert plant carac pendragon plant a los cinco años por una infección estomacal entonces pueden imaginarse del estado anímico de plant y eso obviamente afecta a toda la banda porque empieza a haber fricciones sobre todo energéticas plan de lo que dicen que plan como que miedo y empieza a culpar la muerte de su hijo hola o todos los malos orgullos están pasando la banda a la conexión que tenía a jimmy page con el ocultismo pero bueno son cosas que se dicen siempre tuvo una atracción muy importante por el ocultismo o alisto crowley que fue un personaje muy importante del siglo 20 que quiero un personaje muy interesante y al punto de que ha comprado castillos o mansiones que eran de alisto crowley page así de fanático es le empieza a ir mal también al sello discográfico swan song porque ya zeppelin para esta época ya no es lo mismo de siempre empieza la escena musical empieza a cambiar empiezan a aparecer bandas como de clash sex pistol en inglaterra entonces se empiezan a pasar de moda bandas de hard rock como led zeppelin de rock progresivo empieza a caer la moda de eso entonces empiezan a quedar como viejos chotos digamos en otras palabras al punto de que si no me equivoco el cantante de clash llegó a decir como que le dan ganas de vomitar led zeppelin así que eso a page lo empieza a deprimir empieza a imagínense la banda de pronto que es la banda que está en la cima del mundo es la banda más importante del planeta empieza a hacer una banda de moda y eso lo genera depresión y una adicción fuerte ya venía la adicción pero se concentra más la adicción a la heroína de jimmy page así que eso genera que también vaya sigan de clive el sonido de la banda la opinión de muchos y en ese contexto curelli nace este disco que ahora les cuento porque está envuelto así que es intrude outdoor es sale en el año 1979 y es un disco que como les decía page está bastante ausente a nivel presencia porque está problemas con las drogas entonces se lo pone al hombro john paul jones al disco es un disco bastante experimental empiezan a experimentar con otros géneros así que y a tratar de ponerse un poquito con la moda de la época entonces sale este disco que en realidad la portada es esta es interesante porque venían se presentaban en un sobre de madera que hacía parecer que el disco era un disco pirata porque antes los discos piratas venían en sobres genéricos con un sello con el nombre del disco entonces ellos decidieron envolver a todos sus discos en esta en esta bolsa como para como hacer una especie de juego conceptual y tenían seis variantes de portada y te tocaba la que te tocaba eso también era interesante entonces te venía envuelto así y cuando sacabas había seis opciones y te tocó una que era aleatoria en realidad las seis opciones eran sobre sobre la misma escena pero en diferentes ángulos en la etapa hay un chabón que está quemando una carta es como de alguna manera una carta de amor que está como medio despechado y está en un bar antiguo en el orleans y bueno las variantes de etapa son diferentes ángulos de esta misma escena la contratapa lo mismo es una variante a mí me tocó la variante a estaba la vela c la de bueno así así que bueno este disco vuelve a repetir tiene una presencia principalmente john paul jones que vuelve a tomar el mando porque si no no lo llevaba nadie es el último disco y con todos los integrantes vivos digamos es un disco extraño le falta como esa magia que se escucha en los primeros discos esa es la verdad esa magia esa mística que suda zeppelin los primeros cuatro discos acá no está igual es un muy buen disco como siempre zeppelin no puede sacar mal disco comparado con los demás sí pero comparado con otras bandas sigue siendo un buen disco mucho sintetizador por la presencia de john paul jones la voz de planta ya está media quemada y la buena tapa la diseña está gimnosis que es la misma que hablamos siempre aún así quedó nominado al grammy a mejor tapa el año siguiente y arranca con el tema in the evening the evening que es un tema muy oriental pero con con teclados digamos no me parece que es el imitado favorito este disco después tiene hot dog que es un rockabilly y me había confundido este año muere elvis en el 79 entonces este año éste le dedican a elvis que es hot dog que es un tema medio rockabilly que tiene un estilo medio elvis y después otro tema mencionar es all my love que es un el tema precioso que le compone planta a su hijo carac así que me hizo acordar un poco a cari clapton con 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 el tema que le compone al hijo también así que bueno vamos a escuchar un poquito vamos con in the evening ahora ustedes que dicen all my love o in the evening vamos a ver vamos con all my love dale vamos con ese bueno seguimos con coda que es lo último que queda de zeppelin bueno antes de coda muere en 1980 john bonham por sobredosis de alcohol dicen algunos dicen que se ahogó en su propio vómito cuestión que se fue a dormir no aparecía en el ensayo cuando lo fueron a buscar estaba muerto una tristeza era el mejor amigo de robert plant así que y era irreemplazable en la banda una de las características más importantes la banda es la batería y el peso de john bonham es irreemplazable así que esto termina de romper la banda y como les quedaba por contrato un disco más con atlantic records y swan song esa combinación ya como no era tampoco una banda tan tan famosa como en su época zeppelin que ya su influencia no era tan firme medio que los aprietan y tienen que si o si sacar un disco y empiezan a pensar y si componemos y si no ni gana si 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 son buenas no entonces que hace page piensa bueno vamos a usar outtakes cosas temas que grabamos y que no usamos en otros discos así que sale de coda en 1982 se presenta acá está coda acá hay unas fotitos de la banda de diferentes épocas porque en realidad es un rejunte de temas que eran afuera de los de todos los discos anteriores o de casi todos y bueno no hay mucho más que decir obviamente que este ya es para muchos es el peor disco de zeppelin en comparación volvemos a repetir porque es lo que quedó afuera de los demás discos aún así es un discazo tiene a ver we are gonna group que es de ce que quedó afuera de zeppelin 2 es medio de un solo de batería algo así pure tom que quedó afuera de zeppelin 3 que es un tema bien folky muy lindo i can quit you baby de zeppelin que quedó fuera de zeppelin 1 que era un tema si no me mal recuerdo de willie dixon que en realidad en zeppelin 1 está pero esta es como otra versión walter walk de houses of the holly awesome baby que es un hard rock muy muy bueno la verdad que yo no lo conocía sinceramente para ser un fan de zeppelin lo escuché hace un rato y me encantó darlene y bonzo monstros que es un solo batería de bonzo así que si vamos a elegir vamos con awesome baby pero antes de elegir el tema y me quiero bueno quiero agradecerles por estar en la transmisión gracias por compartir acá la pasión por la música el próximo miércoles todavía no sé qué voy a hablar pero va a ser un programa interesante porque cada programa va a ser una temática en sí en este caso zeppelin requirió dos programas pero la idea es que cada programa sea un único tema que va a ser abierto puede ser un tema sobre un género musical sobre algún disco en particular o sobre alguna banda en este caso yo creo que va a ser sobre algún género poco conocido y así que bueno disfruten gracias por estar y síganme en las demás redes en instagram síganme acá en twitch que acabo de empezar esta es la segunda transmisión que hago y bueno vamos para adelante vamos con un temita de coda y a disfrutar ¡Gracias!